A las instalaciones de Enlace Televisión han llegado familiares de una paciente que se encuentra en un centro asistencial y requiere de los buenos corazones para comprarle elementos que demanda su atención médica. Que si nos puede colaborar que tenemos a mi mamá en el hospital San José, la clínica San José, perdón, con una enfermedad terminal, la verdad nos contamos con recursos económicos para poderle comprar pañales, pañitos, crema acero y a la compañía le van a hacer una gastrotomía, tenemos que comprarle los taros de insuria ahora para poder alimentarla, pero no contamos con los recursos, también para alimentarnos nosotros porque usted sabe que una persona cuando está enferma y cuida a una persona enferma pues ahí está, tiene uno que alimentarse. Ha destacado la hija de la paciente la forma como ha sido atendida en el centro asistencial. Puede uno decir que lo han tratado mal a uno, excelente, yo pedí una habitación sola, que mi mamá pueda tener su intimidad sola, pues me la dieron, ha sido excelente, excelente, yo no puedo quejarme por parte de ellos allá, no puedo quejarme. Como yo soy hija única no tengo quien más me colabore, sí, ella por mucho que pueda, tampoco puede porque también yo le, ella vino ayer porque yo le dije a ella que viniera porque me sentía sola porque ayer justamente ayer recayó mi mamá. Está demasiado grave, que por favor, que hoy por mi mañana por ti, una mano lava la otra, la palabra dice, da de beber al sediento, de comer al hambriento y de vestir al desnudo, yo de verdad necesito de hoy, en el día de hoy, de toda la ciudad de Barranca Bermeja, que me pueda colaborar. Desde hace cuatro días la paciente está internada y requiere de la ayuda que es solicitada por sus familiares.